Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, vuestra tienda de auriculares en España y con tienda en Valencia. Aquí tenemos un reproductor de MP3 que hemos traído específicamente para hacer deporte, precio aproximado de 30€, es de la marca Ruizu, es el Ruizu X06. El contenido de la caja es muy sencillo, tenemos una correa de transporte, aquí tenemos también el orificio para colgarlo, para ponerle la cuerda. Luego tenemos aquí el cable mini USB que nos va a servir para cargarlo, por supuesto mini USB. Y por último tenemos los auriculares estándar que da el reproductor, que ya sabéis lo que os decimos siempre, los auriculares que traiga cualquier MP3, smartphone o similares no valen para nada, así que esto a la basura. Y ello lo vamos a sustituir por un buen auricular, como por ejemplo aquí tenemos el Mi Audio X7 Plus. Ya os digo, muy importante, los auriculares que traen por defecto cualquier aparato siempre suelen ser muy malos, reducen costes, entonces por un poco precio, por bajo presupuesto tenéis auriculares mucho mejores. Pero bueno, a lo que vamos, aquí tenemos el Ruizu X06, como os decía es un reproductor de alrededor de 30€ que es perfecto y excelente para hacer deporte. Son 8 GB de memoria, tiene un slot para memorias micro SD, del que ya tenemos una metida para las pruebas, una pantalla de 1,8 pulgadas y una cosa muy muy importante es que el tacto este gomoso que tiene es perfecto porque lo protege del sudor, de las caídas, esto lo hace muy resistente cuando queramos salir con él a correr o hacer cualquier otro tipo de ejercicio físico. Bien, ¿qué ventajas tiene el Ruizu X06 respecto al resto de reproductores que podemos encontrar en grandes superficies? Pues principalmente tres. La primera de todas es un reproductor que tiene Bluetooth, como podéis ver aquí. Esto es una ventaja muy importante sobre todo para hacer deporte porque no tenemos que ir con cables de por medio. Ahora mismo, tal y como tenemos esto, podríamos irnos a correr, ya veis que no hay ningún cable de por medio, no hay molestias y podemos hacer ejercicio perfectamente. Entonces esta es la primera ventaja, que tiene Bluetooth con un alcance de unos 5 metros aproximadamente. ¿Qué otra ventaja tiene? Que lee formato FLAC. Formato FLAC es un formato mucho mejor que el MP3 porque se escucha mejor, más calidad de sonido. ¿Qué hay que decir? Que los MP3 por lo general no leen formato FLAC. Hablo de los MP3 que están en las grandes superfiles. Por ello, el Ruizu X06 sí que lo lee y esto es una ventaja. Y por último, ¿cuál es otra de las ventajas que destacamos? Que tiene radio. ¿Por qué destacamos esto como una ventaja? Si los MP3 estándar tienen radio. Porque sí, es cierto que los MP3 estándar tienen radio, pero los que leen formato FLAC normalmente no la tienen. En este caso sí la tiene y por eso lo consideramos una ventaja. Bien, como os decía, es un combo excelente para ir a hacer deporte. Lo podemos meter en el bolsillo y combinarlo con nuestros auriculares. O ya, si queremos todavía más comodidad, podemos coger un brazalete, lo introducimos en el brazalete y ya os digo, por un combo de 50, 60, 80 euros entre MP3 y auriculares tenemos un combo excelente. Además, la forma de compaginarlos es realmente sencilla. Los encendemos y los ponemos en modo de búsqueda. Ahora, aquí lo tenemos, ya está parpadeando. Entonces vamos al reproductor, activamos el Bluetooth y nos vamos a ir al apartado de búsqueda. Entonces ahora aparecen estas tres bolitas que vemos aquí, que significa que el reproductor ya está buscando los auriculares. Entonces le damos eso, unos 10-20 segundos y en cualquier momento ya veremos como aquí lo tenemos, el X7 Plus. Simplemente le damos a emparejar, nos sale a pantalla de esperando, aguantamos unos segundos más y ya está conectado. Pues ahora mismo podríamos irnos a correr, a hacer cualquier otro tipo de deporte, al gimnasio, o a cualquier otra cosa, deporte, actividad física. Podemos ir perfectamente con nuestro reproductor. Entonces, por ejemplo, nos vamos ahora a la carpeta de música y ya lo tenemos. Ahora mismo está reproduciendo música por nuestros auriculares Mi Audio X7 Plus. Como os digo, es un reproductor económico, muy económico, excelente para hacer deporte. Luego, evidentemente, hay otras opciones. Por ejemplo, tenemos el Fio M3. Esta es otra muy buena opción para hacer deporte, pero es que son reproductores distintos. El Fio M3 no tiene Bluetooth y está más enfocado a mayor calidad de sonido. Entonces son reproductores distintos. Pero bueno, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis llamarnos por teléfono o dejar un comentario a pie de vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.